Y ahora con Gerardo, viene la posibilidad, viene José Cruz, el toque aquí en el movimiento, Olcina en el día, y ahí viene el disparo, Olcina en el día, y ahí viene el disparo, Olcina en el día, y ahí viene el disparo, Olcina en el día, y ahí viene el disparo, se elevó antes a Omar Osorno, para poner el 1 por 0, que clase de definición está realizando el conjunto de Irapuato, a la distancia, en ese disparo, es José Cruz, vamos a esperar, porque abre bien Olcina, los agarraron abiertos, precisamente, al conjunto de Guerreros en la velocidad, recuperan y la velocidad que tiene este conjunto de Irapuato, aquí lo vemos en la repetición, el toque de Olcina, el disparo de pie de izquierda, ven cómo le bota ahí a Omar Osorno. Excelente, ya habían tenido un serio aviso, justamente en la llegada anterior, en donde se marcó la posición adelantada, aquí el disparo es excelente, mira la repetición, el servicio para un jugador que no tiene marca. El servicio largo, salta ahí bien Ariel, tocando aquí con Cruz, ahora movimiento con Diego, Diego Olcina, ¡Gol! ¡Tira Irapuato! Diego Olcina pone el 2 por 0, en otra jugada que deja espacios, terrible, terrible, el conjunto de Guerreros, le tocan arriba de cabeza, y vean la definición por la entrepierna de Omar Osorno, el portero de Guerreros, Jorge. Sí, desde que le dan el servicio a este nacido en Santa Fe, en la Argentina, Diego Olcina, se veía claramente que iba a ser gol, ¿no? Hubiera sido muy raro que la fallara, mira, hasta por el medio de las piernas del arquero, que no se ve tan fatal. Ahí JJ Gutiérrez, la pared ahora con el movimiento de Cruz, de Solcina, perdón, ahora tocando con Gerardo Gómez, entrando al área Gerardo, el servicio raso, el rechazo defensivo, después lo pone todavía con la posibilidad, ¡Movimiento gol! ¡Gol! ¡De Olcina! ¡Otra vez! No es Olcina, es Cruz, es Cruz el hombre, José Cruz, pero aquí vamos a ver, vean cómo recupera el jugador de Irapuato. No se siguen con esos problemas, aquí la repetición, mira qué problema del defensa, ya tenía prácticamente el arquero, el balón en su poder, se lo quitan de ahí, y entre tres jugadores, José Cruz Gutiérrez hace... Se viene el servicio largo, no lo hizo, saliendo José Cruz, tiene a Ariel por el lado izquierdo, para él el balón, la marcación de... ¡El disparo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Por fin lo hace Ariel! ¡El 4 por 0! Por parte de Ariel González, excelente su disparo, cruzado, cruzado, pero la defensa, le dio todo el tiempo, para... a... controlar, y después disparar. 4 por 0, ganando Irapuato. Sí, ahora sí que la tercera es la vencida, ¿no? Para Ariel González, había tenido dos claras, para hacer el gol, esta era la tercera, y sabes quién le dio el pase, el autor de dos goles, en este partido, José Cruz Gutiérrez, ve al compañero totalmente desmarcado, se la toca sobre el costado izquierdo, Ariel González también... ¡Gol! 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 ¡Gol!